El ejercicio del examen comprende tres partes. La primera se trata de un diálogo que se abre de forma convencional con un elemento del menú y es este diálogo que estamos viendo aquí en la pantalla ahora mismo. Este diálogo está pensado inicialmente para crear, para añadir bolas y eliminarlas del juego. De las bolas podemos elegir la velocidad, aquí con dos Q doble spinbox. Estos elementos son como spinbox pero muestran valores en coma flotante, números potencialmente más bajos y por tanto podemos elegir velocidades más bajas de las bolas. El botón selecciona color permite elegir el color de la bola y cuando tenemos elegido una velocidad y un color la bola la vamos a crear con este botón que hay aquí que un poco refleja que pasamos los datos seleccionados a una lista llamada o titulada bolas existentes. De la misma forma elegiremos una bola de la lista y con este botón la eliminaremos del juego. Esta es la primera función digamos de este diálogo. La lista es un poco especial como podéis estar viendo y aquí hay una dificultad que por supuesto es opcional puedes implementarla o no pero desde luego implementándola o implementando parte de ella tienes mucha puntuación. La lista lo que hace es mostrar la lista de bolas existentes en el juego ordenada por la altura vertical de la bola. Fijémonos por ejemplo en la bola 8 que ahora está descendiendo y veamos como en la lista también está bajando. Bueno, la bola 8 ha rebotado y está subiendo y vemos como cada vez está más arriba. Aquí este diálogo oculta el resto de bolas y por tanto no podemos ver todo el juego a la vez pero las bolas que están arriba en el juego aquí aparecen arriba en la lista. Esto parece muy difícil pero no lo es tanto. Lo que hay que hacer es mantener el vector de bolas hay que mantener el vector de bolas ordenado. Hasta ahora nunca hemos movido bolas en el vector arriba y abajo pero como sabéis los algoritmos de ordenación trabajan a base de intercambiar elementos de un vector. Lo que hay que hacer sencillamente como ya tenemos un slot que recorre o que se ejecuta periódicamente lo que hay que hacer es recorrer el vector de bolas y comprobar que bolas consecutivas en el vector están ordenadas entre ellas y si no están ordenadas intercambiar ese par de bolas consecutivos. Esto es simplemente el algoritmo de la burbuja y nos permite mantener un orden en un vector a base de repetir, recorrer los elementos del vector. Si esto no lo tenéis claro pero pese a todo queréis implementar el orden me lo pedís en el examen, os voy y os implemento yo la ordenación que resulta muy fácil de implementar y mantiene siempre el vector de bolas ordenado. Y a partir de ahí la lista esta que vemos aquí lo único que tiene que hacer es periódicamente reflejar el vector mostrando las bolas tal y como aparecen en el mismo orden del vector. Como os podéis fijar aparecen en color. Esto es fácil, esto lo que tenéis que hacer es fijaros que esto es una lista y hasta ahora añadíamos cadenas de caracteres, qstrings, pero en la documentación revisad y fijaos que podéis añadir ítems. Podéis añadir ítems que es lo que originalmente se añade en una lista, lo que pasa es que nosotros añadíamos siempre strings e internamente la lista los convierte a ítems. Estos ítems podéis crearlos antes de añadirlos y podéis pintarlos antes de añadirlo. Y yo lo que logro creando un ítem, por ejemplo aquí la bola 6, he creado un ítem a base de un texto y después de crear ese ítem lo he pintado del color de la bola y después ya lo he añadido. Veis que la lista está parada y esto es porque el ratón, el puntero del ratón ha entrado dentro. Si salgo la lista continúa actualizándose y lo hace periódicamente. Esto es otra pas, otro requisito, otra cosa que os pido y es que la lista se actualice. Yo lo hago periódicamente pero quien lo haga solo cuando hay un cambio en el orden de las bolas tiene muchísima más puntuación. Prácticamente hacer eso de que se actualice cuando hay un cambio en el orden de las bolas puede llegar a ser cuatro puntos. Yo lo hago periódicamente y siempre muestro el orden actual del vector excepto cuando el ratón entra. Cuando el ratón entra se detiene esa actualización y se detiene porque yo quiero hacer clic en una bola que es la que quiero elegir para eliminar. Lo que ocurre es que cuando haga una elección y el ratón salga va a volver a actualizarse esa lista de bolas y voy a perder la selección. Y cuando vaya aquí a pinchar una bola para eliminar, esta no la tengo en la demostración, cuando quiera eliminar una bola habré perdido la elección y el slot de este botón no podrá elegir ninguna bola seleccionada. Por tanto lo que tienes que hacer es calentarte la cabeza para cuando se haga clic en un elemento recordar ese elemento de forma que cuando después pulses el botón se elimine la bola que habías elegido antes. Esta lista, este diálogo yo os lo entrego en el de Singer pero no veréis esta lista y no lo veréis porque una de las cosas que se piden que es opcional, puedes no hacerlo pero si lo haces tienes mucha puntuación. Prácticamente eso son, solo eso son tres o cuatro puntos. No lo sé ahora mismo y por tanto es prácticamente el aprobado. Esta lista es una lista que me he hecho yo. Yo me he creado mi propia lista y mi propia lista es un objeto, es una clase nueva, es una clase nueva que es distinta a la lista que existe ya, la Coolest Widget. es diferente y he añadido todo lo necesario para todo lo que veis, para que se autorice automáticamente, para que muestre los colores, para que coja los datos de un puntero a un vector de punteros a bolas. Todo ello me lo he creado yo, no es mucho código y me lo he creado y aquí he puesto, he colocado un objeto de este tipo nuevo creado por mí. Bueno, aquí termina más o menos la parte de la lista y vamos con la parte de la tabla. La tabla es una tabla muy sencilla y lo único que va a hacer la tabla es que yo voy a elegir aquí una velocidad y una posición y puedo aquí incluso editarlo, 2,05. Bien, al pinchar aquí se añadirá una bola en el juego, eso de por sí ya cuenta, esa bola se reflejará aquí, como ya sabemos, y la misión es que se añada en la tabla la información de la bola que he elegido. La tabla está basada en un QtableView, como he hecho hasta ahora, solo que el modelo es un modelo de datos muy sencillo que toma los datos de lo que se pone aquí. No hace falta, voy a volver a pinchar otro, voy a poner aquí esto, voy a poner aquí otro dato, no hace falta que la tabla tome los datos de nada de las bolas, simplemente al añadir aquí los datos se reflejan en la tabla y la tabla pues es fija, no cambian los datos, siempre se refleja lo mismo. Yo en la demo no he puesto aquí BLX ni BLY ni aquí he puesto nada especial, pues porque lo he hecho rápido, pero evidentemente estaría bien que ahí pusieseis el título de las columnas y en las filas, pues también estaría bien que pusieseis bola 1, bola 2, bola 3 o bola con el número de la bola que hayamos añadido. Bueno, esto es el diálogo, aquí hay muchos puntos para elegir, muchos puntos para hacer y mucha ayuda para repartir. Evidentemente la ayuda cuesta puntos. Vamos con la segunda parte del examen que es más rara, más compleja y se trata de un menú que abre un widget de información de una bola. Este widget es este que tenemos aquí, en principio el widget solo debe demostrar o solo puede mostrar el número de bola, ¿vale? He abierto ese menú, se me muestra un número de bola, si queréis poner aquí un color, podéis poner un color o lo que sea para identificar la bola, mejor no hace falta, pero si lo hacéis pues mejor. Y algo que yo no he hecho en la demo, por falta de tiempo, pero que se pide como opcional y vale 3 puntos, es que aquí se muestre un gráfico y ese gráfico debería ser un gráfico de tarta, aunque puede ser de barras, en el que se muestren dos datos, el número de colisiones con la pared y el número de colisiones con otras bolas. De forma que yo puedo ver con un gráfico de tartas, por ejemplo, qué porcentaje de colisiones han sido contra la pared y cuáles han sido contra otras bolas. Solo eso, bien hecho, solo el gráfico, bien hecho, son tres puntos o tres puntos y medio si no recuerdo mal. Pero bueno, aquí no está y es algo que podéis hacer o podéis no hacer. La cuestión es que este diálogo que vemos aquí tiene dos botones y un checkbox. Esto no hagamos caso porque esto no he terminado implementándolo y no va en la demostración ni en el examen. Este botón es previo, previous ball, next ball y lo que va a hacer este diálogo es que cuando yo lo pulse se va a cerrar este diálogo y se va a abrir otro correspondiente a la siguiente bola en el vector. Se ha abierto aquí abajo, lo muevo aquí, si ves la bola número 6, si pincho aquí aparece la bola número 9, aparecen bolas que no están en orden porque el vector va cambiando el orden de las bolas por la altura, es decir, el orden que veis es el orden de la altura. Esto entra un poco en conflicto con la otra parte del examen en el sentido en el que el vector no está quieto, está cambiando continuamente y aquí estoy un poco liado. Pero bueno, la idea es que yo pincho previo y pincho siguiente y aparece otro diálogo, se cierra el que hay y aparece otro diálogo con otra bola. Esto de cerrar el diálogo se puede evitar pinchando aquí, no cerrar, y si hago esto, pues el diálogo no se cierra y simplemente se abre otra bola. Pero ojo, porque no se cierra ni aunque pinche aquí, ni aunque pinche en el aspa. Si pincho en el aspa no se cierra. Si pincho en el aspa este diálogo nuevo que acabo de abrir, sí se cierra. Pero si pincho aquí, este no se cierra, se ha abierto otro, se ha abierto otro y este no se cierra. Y no se cierra ni desde aquí. Y otra condición importante, cada diálogo que yo abro y cierro, cuando lo abro, se abre, se crea de nuevo y cuando se cierra, voy a, por ejemplo, cerrar este, apredando aquí y se ha abierto otro, se cierra y se elimina el diálogo. No se reutilizan diálogos, sino que se cierran y se reeliminan. Y esto, esto es bastante complejo de hacer y os voy a decir un poco de ayuda. Esto, tenéis que hacer algo para no crear diálogos desde estos diálogos, sino que los diálogos los debe crear en MainWindow. MainWindow debe de ser el componente que crea un diálogo y, por tanto, MainWindow es el que recibe, al pulsar estos botones, recibe, pues, típicamente una señal o llamas a un método o te lo apañas como quieras, para que desde MainWindow se cierre, desde MainWindow se cierra el diálogo. Es decir, si yo pincho aquí Previous Ball, este diálogo que se ha cerrado, se ha cerrado desde MainWindow. Y, a ver, voy a cerrar este, NextBall, ¿vale? Se ha abierto este diálogo desde MainWindow. Aunque no lo parezca aquí, parece que yo abro un diálogo desde aquí. Una idea adicional es que si yo voy pinchando Previous y llego a la primera bola, pues, no se va a abrir ningún otro diálogo, simplemente se cierra este, voy a intentar conseguirlo. Esto es difícil en esta versión mía del juego, porque, al no haber orden, o no controlar el orden del juego, pues, no puedo llegar a la primera bola. Pero si fuese esta la primera bola, al pinchar Previous, se cerraría este cuadro de diálogo y no se abriría ningún otro. Y, como podéis saber, os lo estoy exigiendo, esto no accede al vector de bolas. El diálogo no puede acceder al vector de bolas. Es decir, MainWindow es el que sabe que este se cierra y se desea abrir otro, que es el anterior, y si no hay anterior, pues, MainWindow no lo abre. Lo mismo ocurre con este botón NextBall. Bueno, esta otra parte, de por sí, cuesta bastante, pero, como podéis pensar, no son muchas líneas de código, pero, bueno, hay que montárselo bien, hay que controlar el cierre de los diálogos, hay que evitar que un diálogo se pueda cerrar. Esto lo hemos hecho alguna vez, evitar que el diálogo se pueda cerrar, lo hemos hecho, y, sencillamente, cuando esto está marcado y se intenta cerrar, pues, no se puede cerrar. Si está desmarcado, sí se puede cerrar. Bien, y, finalmente, lo que, vamos, la tercera parte va muy ligada a este diálogo, va muy ligada a esto, y, prácticamente, si no hacemos esto, es muy difícil realizar la tercera parte. Pero, la he dejado aquí caer como reto a los que, más o menos, controlan esto, les pido que hagan esta parte que estoy haciendo, que estoy demostrando ahora mismo. Intento aquí, aquí, crear nuevos diálogos. Voy a crear nuevos diálogos a base de abrir nuevos diálogos y no cerrar antiguos. Aquí tenemos cuatro diálogos abiertos. Bien, ¿cuál es la última parte del examen? La última parte del examen corresponde aquí a una barra de estado. Por primera vez, en el juego de las bolas, tenemos una barra de estado que hacía tiempo que no teníamos. Esta barra de estado tiene dos partes. Por una parte, un slider que va a controlar la velocidad del juego. Y este slider, aquí no funciona, yo no lo he implementado, aunque parece que funcione, no funciona. Sencillamente, moviendo el slider voy a conseguir que el juego vaya más lento o más despacio. Esto es algo que podéis hacer, puede hacer todo el mundo, no tiene mucho, mucho peso, mucho valor, posiblemente sea, pues, un punto, un punto y medio. Pero, moviendo el slider, se consigue cambiar la velocidad del juego. Como digo, aquí no aparece porque no lo he implementado y esa cosa rara no sé ni de dónde sale. La parte que sí que tiene mucho valor, y son muchos puntos, y es lo que van a hacer los que dominan esto, es que por cada ventana, por cada ventana abierta aquí, por cada una de las ventanas que se han abierto aquí, aquí en el combo box va a aparecerme un titulito con el nombre de la bola abierta. Ventana 0, ventana 9, ventana 2, ventana 6, ventana 2. Y cuando elija una ventana y pinche a cerrar, esa ventana se eliminará. Voy a intentar, voy a intentar mostrar esto un poco mejor, ahí tengo tres ventanas, se ven en el vídeo. Voy a elegir la ventana 9, que es la última, la que hay al fondo, y al darle a cerrar, se elimina. Y se elimina, y se elimina de aquí, por supuesto, esto está todo al día. Y si elimino una ventana, voy a eliminar esta ventana, por ejemplo, así, pues aquí en el combo box, no ha desaparecido, pues debería haber desaparecido, no ha desaparecido. Y si elijo una ventana, pues ahí está, voy cerrando ventanas y voy cerrando ventanas. Vale, entonces, esto no lo tengo terminado, pero por la demostración os podéis imaginar. Yo abro ventanas, voy abriendo ventanas, voy abriendo ventanas, voy abriendo ventanas, aquí tengo tres ventanas abiertas, aquí tengo tres ventanas abiertas, la última no sé dónde para, y aquí, ah no, pues hay dos ventanas abiertas. Voy a abrir otra ventana, otra ventana que no sé por qué no se abre. Ah, porque, uff, qué lío, me cachis la madre. Bueno, abrís ventanas, esto no me funciona bien, no sé por qué, no me ha funcionado bien, pero en la demo no me ha funcionado bien. Abrís ventanas, seleccionáis una ventana, y la ventana que seleccionéis aquí, al cerrar, se cierra. ¿Habéis visto? Se cierra ahí, esta también se cierra. Bueno, estos son muchos, muchos puntos, y pido que lo hagan los que estén enterados, porque aquí hay mucha metralla. Hay mucho que calentarse la cabeza, pocas líneas de código, pero bastante ingeniosas para poder hacer esto. Básicamente nos vamos a basar en meter aquí elementos, y meterlos y guardar junto con los elementos un cubariant, que corresponda con un elemento de un vector o de una lista, que será una lista de ventanas abiertas. Y cada vez que abra una nueva ventana, se va a actualizar esa lista de ventanas abiertas, que es una lista, bueno, es una lista de punteros a ventanas abiertas, no digo más.